Es hora de leer una historia de nuestro libro, Los cuentos de la amistad de Winnie de Pooh. Cada relato tiene lugar aquí, en el bosque de los cienacres. Hola, ¿estáis preparados para pasar un buen rato con Pooh y sus amigos? Hoy voy a leeros... Rito pasa el día fuera de casa. En esta historia, Rito quiere salir, pero su madre, Kangoo, tiene muchas cosas que hacer primero en casa. Al final, Rito logra iniciar sus aventuras, pero... Bueno, vamos a leer la historia. ¿Preparados para empezar? Es hora de despertarse, Rito querido, dijo Kangoo. Te he preparado tu desayuno favorito. Rito tenía mucho sueño, pero también tenía hambre, así que saltó de la cama. ¿Puedo ir a jugar al foso de la arena, mamá? Preguntó Rito después de desayunar. Sí, pero primero tengo que hacer un par de cosas en casa, dijo Kangoo. Kangoo trabajó durante un rato que se hizo infinito. ¿Podemos irnos ya, mamá? Preguntaba Rito una y otra vez. Y entonces llamaron a la puerta. Eran Pooh y Tiger. ¿Puede salir Rito a jugar? Dijo Tiger. Nosotros le cuidaremos, dijo Pooh. Kangoo accedió. ¡Hurra! Gritó Rito mientras se alejaban hacia el foso de arena. Se pusieron a jugar y se ensuciaron mucho. Pronto llegó la hora de comer. Rito no quería ir a casa a lavarse. Tiger sugirió algo mucho mejor. El arroyo. ¡Qué divertido! Dijo Rito mientras le castañaban los dientes. Pero, mamá, siempre me calienta el agua del baño. Pasar frío nunca me ha parecido muy divertido, dijo Igor que pasaba por ahí. Aunque no soy ningún experto. En diversión, claro. Ni en baños ya puestos. Luego se revolcaron en la hierba para secarse. Conejo trabajaba en su jardín cuando Rito y sus amigos llegaron en busca de comida. Dar de comer al pequeño Rito es lo menos que puedo hacer, dijo Conejo. Y a sus amigos, suspiró. Conejo les dio un pastel de zanahoria. Rito dio un bocado. Seguro que no está tan bueno como el de Kangoo, dijo Conejo. Tu madre cocina muy bien. El pastel no estaba tan bueno como el de casa. Después de comer, Rito y sus amigos se tumbaron a echarse una siesta. Cuando estoy en casa, mamá siempre me canta para que me duerma, dijo Rito. La, 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 la. Tigre y Poo lo intentaron, pero no cantaban tan bien como Kangoo. Justo en ese momento, una ráfaga de aire fresco sopló por el bosque. Poo quería llevarse a Rito a casa para que Kangoo no se preocupara. Pero Rito quería quedarse para divertirse. Piglet le prestó una bufanda que Kangoo le había tejido. ¡Qué suerte tienes, Rito! ¡Tienes una madre maravillosa! Dijo Piglet. Rito pensó en lo que había dicho Piglet. Tenía suerte de tener una madre como Kangoo. Siempre tenía ropa calentita para él. Cantaba bonitas canciones. Hacía el mejor pastel de zanahoria del mundo. Y puede que en el fondo, sus baños no estuvieran tan mal. Creo, dijo Rito, que me gustaría irme a casa. Cuando llegó, Rito le contó a su madre qué tal le había ido el día. Y sonrió al terminar la cena con el delicioso pastel de zanahoria. Más tarde, Kangoo le cantó su canción favorita mientras le arropaba en la cama. Rito medio dormido suspiró. Gracias por cuidarme tan bien. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, Rito, contestó Kangoo. Y lo último que notó Rito fue el suave beso de su madre en la frente mientras empezaba a soñar con aquel día tan intenso y divertido que había pasado fuera de casa. Casi me quedo dormido yo también. Da gusto que te arropen a última hora del día, ¿verdad? ¿Habéis oído? Es hora de irse a dormir en el bosque de los cienacres. Es tarde ya va a anochecer, la luna va a salir Pero aún queda algo que hacer antes de irse a dormir El pijama me pondré, que calentito está Y mis dientes lavaré, brillantes quedarán Un lindo cuento leeré, mis juguetes guardaré Un besito y a dormir Apágame la luz Con un osito soy Acurrucadito estoy Sueño con miel Miel, miel Acurrucado estoy Oh, porras Piensa, piensa, piensa Vamos a repasar la lista de antes de dormir ¿Nos hemos puesto el pijama? Sí ¿Nos hemos cepillado los dientes? Sí ¿Hemos leído nuestro cuento? Sí ¿Hemos arropado a los juguetes? Sí ¿Y qué nos falta? Ah, sí Un besito y a dormir Como un osito soy Acurrucadito estoy Sueño con miel 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 Como un osito soy 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 Buenas noches, arbolitos y abejitas Buenas noches, arbolitos y abuelos